Buenas tardes. Esta tarde en la que será la quinta conferencia del primer seminario virtual de Derecho Penal y Derecho Penitenciario, contaremos con la exposición que realizará el profesor, el doctor Roy Murillo Rodríguez, reconocido especialista en la materia funcionario judicial de larga trayectoria, quien actualmente se desempeña como juez de ejecución penal en el Poder Judicial de Costa Rica. Don Roy Murillo Rodríguez obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, es autor de numerosos libros y artículos en materia de Derecho Penitenciario, reconocido consultor internacional en esta materia, profesor de Derecho Penitenciario en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, y además una de las voces más autorizadas y con mayor conciencia crítica en lo que respecta al tratamiento de los derechos fundamentales de los privados de libertad. El día de hoy el doctor Murillo Rodríguez no expondrá sobre la pena por antonomasia o la pena más utilizada en el derecho penal en Occidente, me refiero a la pena de cárcel o de prisión, por el contrario, expondrá sobre una modalidad de pena o sanción alternativa que se ha ido abriendo espacio en Costa Rica y en otros países latinoamericanos. Me refiero a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, tema sobre el cual disertará el doctor Murillo Rodríguez, con quien lo dejamos a partir de este momento mediante una conferencia pregrabada. Muchas gracias.